Ok, las notas del parche son estas, ¿no? Vale, sí, 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 que solo veía lo del personaje y no sabía, no entendía. Ok, a ver, esto es la nueva leyenda, de la cual ahora probaremos, obviamente, con lo cual no lo voy a leer, porque total, como lo voy a probar, pues como que se entiende mejor. King's Canyon vuelve, lo cual me alegra bastante, estoy muy contento, muy feliz, voy a viciar un Cristo. Suben el level cap, que esto es lo que más me apetece de esta temporada, la verdad es... Hacía no sé cuántas temporadas que he llevado diciendo que deberían subirlo, deberían subirlo, deberían subirlo, y por esto básicamente es mi temporada más esperada, esta, sin duda. Por el hecho de que vamos a poder subir como a nivel 2000, entre comillas, o sea, vamos a poder subir tres veces a nivel 500, lo cual está bien, y nos dan 544 packs solo por esto. Luego ya, pues, en fin, eventos y toda la pesca y pasos de batalla, toda la hostia. Pero bueno, esto me apetece un montón, lo llevaba esperando literalmente, no sé, igual dos años. Desde que subí a nivel 500 me quedé con ganas de más, la verdad. Luego, en el pase de batalla, esto lo veremos luego, lo de las Rankeds también lo comentaremos, porque igual juego algunas Rankeds hoy, ya veremos. Luego, el G7 vuelvo. ¿Qué pasa, Morfi? ¿Cómo va, tío? El G7 vuelve al juego, digamos, o sea, al juego, al suelo, coño, que ya no es de pack ni de nada. La Bolt igual, lo cual me alegra bastante. El Bothek se va al pack y la Rampage también. La Rampage me da igual, porque es tremenda mierda, nadie la usa, no la quiero para nada. ¿Qué más ha sido importante? La EVA 8 la han bufeado, han tocado lo que es el disparo de cadera, lo han, o sea, han como aumentado el spray de balas, lo cual no me mola mucho, porque me gusta disparar de cadera. Lo que pasa es que sí que han metido una cosita, una mierda, que es un láser que pues te ayuda, básicamente. Han bufeado el arco. Lo de la Wingman usando munición de sniper, pues no lo entiendo, la verdad, sinceramente. Luego, la Speedfire usa munición ligera, que tampoco lo entiendo. ¿Qué más importante? Han quitado ya el self-revive este, a tomar por culo, básicamente. Luego, Valkyria, a tomar por culo también, la han nerfeado una barbaridad. Y el resto de Leyendas están todas más o menos un poco igual, la verdad. Y esto es un poco lo más importante, creo yo, sinceramente. Pero bueno. A ver, primero de todo, Leyenda, Unlock, Boom. Vale, skins. Guaparda. 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 Cuidado, eh. ¿Cómo? Upgrade. Current Progress. ¿Ves? Vale. Vale, vale, coño, claro. Esto es para comprarlo. Lo voy a comprar. Boom. Boom. Ya tenemos el pase. Ok. Nos dan esto. Esto. Hostia, qué guapa. Poca broma, eh. Vale. La caída de la minita. Skins, 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 skins. A ver, yo por lo que he visto, las skins no son nada del otro mundo, la verdad. No está mal. Son un poco raras. La verdad es que creo que son peores que las de la temporada pasada. No están mal. Pero podrían ser un poco mejores, la verdad. Obviamente la mejor siempre es esta, digamos, ¿no? La última. A ver cómo evoluciona. Está guay. Me mola la bolita esta que tiene en medio. Está chula. Esto que se pone a brillar y tal. Está guapo. Ok. Echo. Rebobina. El personaje este que solo está en la versión de móvil, ¿no hace eso? Rebobina. Sí, sí. Sí, ¿no? Es verdad. Es como el personaje este del overware. Cracker. Guiamos. Fuck. 43. 43, está en la ulti. No va rápido esto, eh. Sí, lo sé. Fuck. No tengo ulti. Hay que quitar algo, ¿no? Hay dentro ahí de todo. Una casi crack. Aquí abajo. Fuck. Está aquí tocadísima. No lo hago yo. Toma. Toma. Entro, eh. Fuck. ¿Tienes mi Q? ¿Tienes mi Q? Uno está derribado. Al gasto. Y el otro toca. Cracket. Entro. Voy por atrás. ¡Ey! Ya, toma. Joder. ¿Veis como tiene que llegar al aire? Bueno. ¿Me sale algo? No. Me estoy recargando un segundo. ¡Sí! ¡Sí! Cracket. Saldo el lancor. ¡No, down, 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 down! ¡No, down, down, down! ¡Ahí, me's goto, Tania! ¡Ah! ¡Por aquí! Ah, no, sí. Down. Nos falta uno, eh. Sí, ahí arriba. Arriba, eh. Arriba, ¿estáis seguros? Eh, sí, no. No, la ulti, la ulti atrás. Atrás hay una ulti. Atrás hay una ulti. Un Franco. ¡Ay, la puta! 50. ¡Vamos, Risha! ¡Dale! ¡Morphy, vamos con mi hermano! Sí. ¡Jo, eh! ¡Machi! Subimos. Yo subiría, eh. Ahora te doy. Vamos a subir. Yo creo que es lo mejor. Voy. Tengo la ulti. Creo que son tres equipos, ¿no? Sí, sí, los que faltan. Ese está muy mal, eh. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! Es que creo que son tres. Me he quedado sin ries. ¡Vá! ¡No, no, 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 no! He caído. Bueno. ¡Vámos! 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 ¡Qué h難ito para la patada! ¡Vámos! ¡Vámos! ¡Vámonos! ¡Davón! ¡Fuera! ¡No podemos subir! ¡No puedo subir! ¡Eso fue el último! Un dos, dos, dos... ¡Sí! Aquí dentro, creo. No, fuera. Se muere. Voy arriba. Voy. Voy arriba, ¿te ayudo? Es que me he hecho 9 de daño. Lapiskeeper. Me he hecho aquí, me he hecho aquí. ¡No! Con 10, 5 de daño me ha hecho. Ángel, ¿me puedes revivir? One shot. Oh, fuck. Justo, tío. Uno está bajado, ¿eh? Y muerto. Arriba, es que arriba está jodido el de arriba. ¿Te ayudo, Toni? ¡Está Kraken! ¡Está Kraken! ¡No! Es que no tengo vida. Ahí atrás. ¿Te lo cubro? ¿Lo puedes rellamar? Está dentro, ¿no? Sí. Diría que sí. ¿Te ayudo? ¡Nueve con Lapiskeeper, tío! Bien, bien. A mí me ha hecho lo mismo Lapiskeeper. Nueve otra vez. Por eso me han tumbado, tío. Lo mataba yo, tío. Un Tapiskeeper. Ya, ya. Es una mierda, tío. No vuelvo a pillarla. La EVA 8. Hay que pillar a la EVA 8. Sí, sí. La EVA 8, sí. Tiene doble tiro esa arma ahora. Está como hace 20 temporadas. Qué asco, tío. De verdad, ¿eh? ¡Ay! ¡Equilibrado! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí! ¡Para adentro, para adentro, para adentro! ¡Ajala, ajala! ¡Hilos! Tengo que tirar Q, ¿eh? Tira Q, tira Q. ¿Por qué no puedo pasar? Ahora. Cracket uno. Uno está Cracket, ¿eh? Bueno, estaba. Eso es una Wingman, ¿no? ¿Tú? Eh, Tony, cuidado. Cracket otro. Mucho hagan, muy tocado. Uno tumbado. Arriba tocadísimo. Ve arriba. Cracket. Eh, muy bajado. No pasa nada. ¿Estás aquí? Tomado. Ya te he quitado, ¿eh? ¡Joder! Bueno, voy a revivir otra vez. Oh, my God, lo que he fallado. ¿Te he ido? Madre. Buena. Bien, bien, bien. Super. Super mal. Más gente, más gente. ¡Sí! Entra, entra, entra. No, no. Hay más gente, hay más gente. Vamos para allí, para allí, para allí. ¡Joder! Voy aquí, Morphi. Vale. Vuelvemos a hacerlo. Se están pegando. No, no, no. No, no, no. De esto es que... Ni siquiera me ven. Voy, 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 voy. Un segundo, un segundo, un segundo. No vayas solo. Trae, trae, trae. Sí, sí, sí. Están peleando. Ven aquí, ven aquí, mi amigo. Vale. Vale. Es que... Es God, eh, que puedas... Hay que ir, eh. Sí. 50. Lo veo. Muy roto, atrás. Creo que hay uno tumbado. Sí, sí. Uno tumbado, uno tumbado. Mucher. La bolt. Oh, fuck. No tengo, no tengo un momento. Quédate aquí. Dos segundos. Morphi aguanta, eh. Sí, sí, tiene que tener. Soy The Rock. Es verdad, eh. Están levantando, están levantando. Sí, 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 sí. Vamos. Nada, otro, otro, otro. No me estoy entrando de nada. ¡Toma! ¡No te la chupas! ¡Otro equipo! Para no, para no, para atrás, para atrás. Ya puede ser que nos quedamos aquí. ¿Qué coño ha caído? ¿Qué coño ha caído? ¿Qué coño ha caído? ¿Qué coño ha caído? Cuidado, cuidado, Franco. ¡Me ha pitao! ¡Ooooh! Ahí viene, eh... Por aquí. Toma. ¡Padre, padre, padre! ¡Hostia, la zona! Vamos a correr. ¿Cómo es el...? Cogemos esto. Le he pegado, le he pegado. ¿Bajado uno? Están tocadísimos, están tocadísimos todos. ¿El último? ¡Toma! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! Tony, si tú te lanzas a por ellos, yo me lanzo con la ulti tuya. O sea, con la mía, hacia ti. La cosa es que no los veo. Allí, están por allí. Sí, pero se han escondido porque no los veo con la pasiva. Pues vanos para arriba. ¿Cómo arriba? ¿Arriba a dónde? Al bicho. En zona. Está muy bien la geomloque. En cuenta. Escudo azul. ¿Quién? Escudo azul. Le rodeo. What the fuck? What? Justo cuando lo has matado me ha dado un error. Hostia, qué cojones, tío. Tú eres la AX Champions. Nos hemos comido tres tres partes seguidas y hemos salido ganando. Oh my god. Qué sentido lo que acaba de pasar. Ay. ¿Qué? Sí, co-certo. Muy bien. Mi razón, el amor, a mí, ¿tpeño? Trenué, no mi zerra.